Amigos de Interiorizarte, pues hoy estamos con una gran pintora y una gran amiga, Lala Trewick, aquí en su gran estudio. Gracias. Pues Lala, qué padre estar en este lugar tan maravilloso y bueno, un placer que estemos hoy contigo. No, el placer es mío, Julio, de tenerte aquí en este espacio creativo. Pues. Adelante, y bueno, vamos a charlar un poquito, te invito a un baileys. Pues, yo creo que para charlar mejor. Bueno. Pues muy bien, yo me voy a mi lugar, me tomo el baileys y platicamos y tú trabajas. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Lala, pues platícanos, como siempre, tus inicios, cómo, cómo fue esa en tu infancia, cómo empezaste pintando, rayando. Bueno, va a ser muy trillado lo que yo te voy a decir, Julio, porque ya todos los artistas lo decimos, pues empecé desde pequeña, ¿no? Desde pequeña, mis primeros trazos con mis crayolitas, las rayas en la pared, los dibujitos en la escuela y bueno, así empecé. Y ya más adelante, pues ya empecé a estudiar formalmente, primero en talleres, así informales, y después me metí al Instituto Cultural Cabañas. Por ejemplo, y fuiste descubriendo, como porque me encanta que todo y veo y volteé alrededor de tu estudio y todo me siento muy Matisse, muy Kandinsky, con tienes Miró, o sea, y bueno, observo y digo, bueno, estás con tu línea muy, muy marcada. Fíjate que tengo mucha tendencia de esos grandes pintores, artistas, que fueron mis referentes visuales, lo que fue Miró, Kandinsky, Picasso y Matisse. De ellos yo he aprendido a cómo jugar con las líneas y los colores. Y mucho de la geometría, ¿no? También. Veo mucho la geometría y escondidos personajes, fíjate que me llama la atención, veo peces, veo gatos, veo seres humanos, veo máscaras, me llama mucho la atención al estar checando tu obra y observando. Sí. Y mucho esa línea, ¿no? Escondes mucho, escondes mucho atrás de. Pues mira, yo te voy a ser franca, a mí me cansaron, digo, yo respetando las corrientes en lo general, este, pero a mí me cansaron el dibujito perfecto, todo lo que es así perfecto, ¿no? El, los retratos, el paisajismo. Yo siempre quise como marcar ese, ese puento diferente en lo que yo hago. Yo intento transformar en mis líneas, en mis formas, en mis trazos, las imágenes o buscarlas ahí, ¿no? Lo que yo, yo, lo que mi imaginación me, me, me conecte en ese instante. Pero sí, me divierte mucho a mí encontrando en esas líneas diferentes formas, ¿no? Y armando historias de ellas. Bueno, tú sabes que, bueno, en las academias siempre te ponen a hacer ejercicios de claro-obscuro, este, técnicas, este, el paisajismo, el subrealismo, el realismo, y vas encontrando, vas más bien practicando diferentes formas para encontrarte a ti mismo, ¿no? Y para encontrar ese punto diferente entre todas las demás, este, perspectivas visuales. ¿Recuerdas tu primer cuadro que tú vendiste? Mira, es muy curioso porque lo primero que vendí de mi autoría fueron mis dibujos, mis bocetos. Entonces, o sea, se me hizo increíble porque algo que para mí era un ejercicio, una tarea, siempre llama mucho la atención, ¿no? Y, bueno, a mí me dio muchísimo gusto porque, pues, se fueron hacia lo más sencillo, ¿no? Y es lo que yo me acuerdo de haber vendido primeramente de ahí en más, pues ya depende de lo que, de lo que yo hacía en las galerías, en las exposiciones, en los centros culturales, pues ya, ya se prestaba más para, para vender una obra, un cuadro. Mi última exposición fue en Puerta de Hierro, Julio, hace exactamente tres semanas. Me invitaron a participar ahí, al club, a exponer algo de mi obra. También me siento muy halagada por el espacio que me brindaron, un espacio muy apto para las artes visuales y, bueno, me quedé muy satisfecha y, la verdad, estoy contenta de haber expuesto ahí. ¿Fue individual? Sí, fue individual, sí, sí, sí. Lo que conozco ahí, no cualquiera expone ahí en Puerta de Hierro. No, fíjate que no, este, ahí me hicieron el honor también de, de elogiar mi obra y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un regalo para mí, totalmente, ¿no? Muy bien. Oye, Lali, ¿qué viene, qué viene, qué planes a futuro tienes? Bueno, tengo proyectos para, del DF a Nueva York, para Terraza Barcelona, tengo proyectos para Tapachula Chiapas, y bueno, ahí se va, se va realizando la agenda poco a poco. Oye, Lala, ¿y la gente, la gente que quiera localizarte, quiera ver algo de tu obra? Claro que sí, mira, tengo la página que es el Facebook, y mi correo electrónico, que es la matreu, arroba, hotmail, y el Facebook que es Lala Trewick. Ahí te pueden, ahora sí que felicitar, decirte que quieren obra, o que los visites, y parte importante. Oye, Lala, pues qué interesante, qué padre, me encanta tu obra, y pues digo, me encanta Matiz, pero toda esa trascendencia que tienes con el color y la geometría, pues extraordinaria, espero que a nuestros amigos también les haya encantado esa entrevista, y el conocer más a fondo lo que es Lala Trewick, su pasión por el concepto de, de esta pintura tan, tan tuya. Así es, así es, pues es un gusto para mí, que también vengan a observar, y a tener sus propios criterios, y su propia visión ante Lala. Muy bien amigos, para interiorizarte, pues nos despedimos desde aquí, con Lala Trewick. Vale, gracias. Dicen que todo lo bueno y lo divertido se tiene que acabar definitivamente, ya llegamos al final de nuestro programa, desde aquí, desde el Coliseo, desde ese lugar donde se llevan a cabo las luchas, y que no solo es de caballeros, también hay de damas, esto es un deporte que puede practicar cualquier persona, desde jovencito hasta ya más avanzados de edad, la verdad es que es un excelente deporte, para caballero y para dama. Julio, danos teléfonos, por favor. Pues muy bien amigos, Háblenos al 3640-1949, y el 3641-5157. Pero Norma, también nuestro Facebook, Interiorismo Tendencias, y lógico, nuestra página web de la asociación, www.smimexico.com, para que nos invite Norma, que nos den, no sé, que nos critiquen, que nos den consejos, que nos inviten a sus eventos, o a otras ciudades. Y se quieren anunciar con nosotros, estamos para servirle, ya lo sabe, lo que usted necesita, algún tema especializado con interiorismo y tendencias, estamos aquí para servirles a sus teléfonos, que les acaba de dar Julio. Ya nos vamos desde estar en la Coliseo, le agradecemos mucho a Polo Dantes, director de la misma, su recibimiento, que nos haya permitido estar aquí, adentro de esta, su casa, porque él tiene muchísimos años en este lugar, dirigiéndole, y aparte que fue luchador. Julio, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Pues nos vemos amigos aquí desde la Arena Coliseo. Sociedad Mexicana de Interiorismo ¡Suscríbete al canal!